Hey que tal bienvenidos a un nuevo capítulo en este sexto capítulo de expert serum vamos a ver lo que es el módulo de noise o ruido blanco entonces pues vamos a darle un vistazo no eso lo tenemos justamente aquí este pequeño cuadrito y es básicamente un generador de ruido blanco en el manual de serum lo anuncia como si fuera un oscilador de noise pero realmente no es un oscilador sino es más bien como un sampler en este sampler nos permite cargar samples de noise que se pueden utilizar para impular el sonido junto con los osciladores de serum entonces cómo cargas tú un preset diferente dentro o más bien un sample dentro lo que es el noise le das clic aquí y nosotros tenemos ya por default algunos ustedes pueden añadir otros que pueden pegarlos simplemente en la carpeta de noise dentro de los documentos donde iban a tener la carpeta de serum busca la carpeta de noise y lo pueden pegar por ejemplo aquí tengo unos que son decimatics por ejemplo este metálico y aquí van a ver pues los típicos que vienen dentro de expert 0 si voy a cargar por ejemplo este voy a deseleccionar lo que son los osciladores y lo que voy a hacer es activar el centro mejor voy a subir el volumen a simple oído no parecería que es un noise pero esto es porque este pequeño sampler te permite cargar muchos samples diferentes que a veces este no son exactamente como ruido blanco hay de todo tipo hay muchos tipos diferentes de ruido aquí por ejemplo vamos a cargar este este ya parece más como cubrimos ruido nada más voy a desactivar los efectos que tengo acá listo ya podemos escucharlo la ventaja que tiene aquí pues el módulo de noise es esto tiene esta opción que se llama enables pitch tracking for the noise oscillator esto es como cuando lo que hicimos con citrus que mediante modulación fm una onda senoidal modula lo que es un ruido blanco y hacemos que el ruido suba y baje de pitch esto es exactamente lo que hace pues 0 podemos escuchar cómo está bajando y subiendo de pitch se supone que un ruido blanco no tiene nada de pitch pero bueno aquí estoy duda no sé cómo le habrá hecho pero lo manipuló de tal forma que si se pudiera así que no creo que sea ruido blanco 100% puro porque además no se escucha pero eso es lo que hace es muy útil para cuando ustedes estén utilizando un sonido y van a utilizarla por una melodía para que el noise suba y baje porque el noise básicamente se utiliza para rellenar un sonido y bueno si ustedes están haciendo efectos o sonidos que son como one shots de un solo golpe activen esta opción de aquí que es simplemente un modo para golpe de lo que es el noise cada vez que utilicen si están haciendo por ejemplo un impacto activen lo que es noise para que tenga pues efecto aquí pueden cambiar la fase de lo que es el noise aquí pueden activar randomización de lo que es el noise tal y como lo tenemos en los controles acá de pues de la onda o de más bien del oscilador y bueno aquí tenemos el pitch lo pueden manipular justamente desde aquí y tenemos el paneo y tenemos el volumen esto es básicamente lo que tiene pues el modo de noise muy divertido ustedes van a ver cuando veamos el curso práctico y estemos haciendo sonidos van a ver pues el uso práctico se le puede dar pues este modo la verdad es que está increíble yo soy eric si te ha gustado este vídeo dale manita arriba no olvides comentar y suscribirte y espero verte en el siguiente tutorial